El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha avanzado que Castilla-La Mancha comenzará el curso escolar con un total de 19 actuaciones terminadas en centros educativos de la región por un importe de más de 17 millones de euros. Además, ha explicado que las actuaciones realizadas corresponden a centros educativos como la reforma de la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera de la Reina, la primera y segunda fase del Instituto Nº 3 de Seseña, la segunda fase del Instituto Luisa Sigea de Tarancón y la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Cuenca, entre otros. Podemos decir que el próximo curso 23-24 comenzará con 19 actuaciones prácticamente finalizadas para darle soporte y ampliación a este curso 23-24. El importe de estas 19 actuaciones será de 17 millones de euros. Podemos resaltar, como no puede ser de otra forma, el primer Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en Ujena, pero también el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas en Talavera de la Reina o la segunda fase de ampliación del Instituto Luisa Sigea de Tarancón o el primer Centro Integrado de Formación Profesional que tiene la ciudad de Cuenca. Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Amador Pastor, en una visita que ha realizado a las obras de construcción del nuevo Instituto de la localidad toledana de Ujena, desde donde ha resaltado el compromiso del Gobierno regional con las infraestructuras educativas en la comarca de La Sagra y ha recordado que el plan de infraestructuras todavía vigente contempla una partida presupuestaria solo para la zona de más de 60 millones de euros. De otro lado, el consejero de Educación ha aprovechado su visita a Ujena para mandar un mensaje de pésame a la familia y amigos del mítico ciclista toledano Federico Martín Bahamontes, fallecido hoy a los 95 años de edad. En sus declaraciones ha subrayado que era y seguirá siendo un gran embajador del deporte regional, al tiempo que ha resaltado sus 74 victorias y el título obtenido en el Tour de Francia en el año 1959. Todos y permitidme que en primer lugar tenga unas palabras de reconocimiento a la figura, a este gran embajador que hemos tenido dentro del ámbito del deporte en Castilla-La Mancha, que ha sido Federico Martín Bahamontes, que como sabéis hoy ha fallecido a los 95 años. Y de él ha de resaltar sus 74 victorias y sobre todo por ser el primer español en ganar el Tour de Francia. Así que desde el gobierno regional queremos trasladar, como ya lo hemos hecho a través de las redes sociales, nuestro pésame y nuestro máximo reconocimiento a su figura en el ámbito del deporte.